hola amigos espero que se encuentren muy bien como dice el título del vídeo el día de hoy haremos el unboxing y review de la figura de Samoa Joe edición survival series así que comencemos en la caja podemos ver el logo ya antes mencionado el nombre de luchador en este caso Samoa Joe y por la parte de arriba el logo de Elite Collection como también aquí el logo de Mattel por el costado derecho podemos ver una foto del luchador y también nuevamente el logo de Elite Collection por el otro lado izquierdo podemos ver una foto del luchador y por la parte de atrás una breve descripción por la parte de abajo los luchadores que conforman toda esta serie ahora sí voy a pasar a sacar la figura del empaque paso a retirarla casi completamente y aquí la tenemos amigos la caja la dejaré a un costado ya que si la voy a guardar y también a sacar todas las piezas la figura el par de manos y este pequeño chaleco hay un gran detalle con ese polito viene con una placa protectora pareciera para que no se manche o algo así y eso está bastante bueno y aquí lo tenemos los accesorios que trae esta figura son tres un polito de Smackdown Live como pueden ver aquí que se puede abrir y cerrar viene con un velcro por la parte de atrás para colocarle la figura y poder sacarlo con facilidad también trae un par de manos abiertas que son intercambiables como también esta toalla que Samoa Joe se la pone en el cuello bastante bien y está muy parecido respecto a la figura comenzaremos con el scan está bastante parecido más de perfil el cabello está muy bien pintado al igual que la barba la expresión de la cara es igual a Samoa Joe y eso es muy bueno en el brazo izquierdo trae unas vendas blancas en la parte del codo y también en la mano aquí solo trae una banda muy pequeña como lo están viendo aquí los shorts me encantan están muy bien me gustó la parte de las botas creo que tiene unos detalles muy buenos aquí podemos ver un pedacito de su piel de su rodilla son totalmente de color negro pero se ve bien respecto a las articulaciones la cabeza gira a 360 grados al igual que el brazo lo puede levantar hasta aquí gira dobla en el codo también gira la muñeca va hacia atrás y hacia adelante en el pecho puede abrir las piernas hasta aquí bastante bien gira en una parte de la pierna como toda figura élite tiene doble punto de articulación en la rodilla la cual ayuda para hacer esto mucho aunque yo no lo hago pero igual está bastante bien el pie no gira tanto pero no me hago problema con el polito se vería así al igual que el cambio de las manos ahora le pongo esta toalla que le encaja perfectamente como están viendo aquí se le ve muy bien del 1 al 10 a esta figura le doy 10 ya que trae bastantes accesorios y el rostro está muy parecido me gustan los colores ya que sale de lo común ya no es el color rojo en este caso utilizaron el color azul entonces es un cambio muy bueno hasta aquí el vídeo espero que les haya gustado si es que fue así déjame tu hermoso like no olvides suscribirte y activar la campanita de notificaciones para que no te pierdas mi siguiente vídeo nos vemos y hasta la próxima